Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y bueno ya sabéis que hay siempre muchas aplicaciones, hay muchas cosas sobre el mundo de Pokémon y realmente se ha lanzado una nueva actualización de unas casi de las últimas aplicaciones para el smartphone y para las tablets también valen incluso también para los que son Android o los que son Apple os valen exactamente igual y bueno es que se ha lanzado seguro que ya habréis visto una nueva actualización de Pokémon Duel es la actualización 6.0.2 y por supuesto se incluyen nuevas figuritas y también se ha preparado un gran torneo por así decirlo son como las novedades más importantes de esta nueva actualización eso sí es verdad hace mucho tiempo que no traen nada sobre Pokémon Duel pero realmente yo creo que esta actualización pues es bastante importante porque se añaden como he dicho nuevas figuritas y se prepara un gran torneo que te permite que está muy bien ya sabéis que el juego para móviles Pokémon Duel ha recibido ya una nueva actualización tras el aluvión de novedades que recibió también hace unas semanas con la versión 6.0 en esta ocasión el título ha recibido el parche 6.0.2 que requiere 249 megas en nuestros dispositivos como he dicho iOS y Android o Android vale dependiendo de ser de donde lo tengáis que descargar de la App Store o de la Google Play ya sabéis que se trata de una actualización con importantes novedades tal y como las van a... con importantes novedades la primera de ellas es que se han añadido varias figuritas nuevas la figura UX la protagoniza Shiny Mega Gengar no se culpáis imaginar pedazo figurita mientras que Shiny Gengar hace lo propio que la figura EX luego estas figuritas suele estarán disponibles cuando se compra por supuesto un pack especial de gemas para la próxima semana y además proporcionan una cierta cantidad de gemas diarias para el próximo mes las figuritas también como ya sabéis estarán disponibles en el intercambio de materiales el juego también ha anunciado una serie de características previas al torneo para aquellos que con un ranking de 1500 o superior quieran participar la prescripción para ese torneo próximo el Dinch Match también comenzó con la selección de jugadores entre Resident Zekron y Kyuren también hay los packs de Booster B creo que se llamaban de Abril ya han comenzado y con estas figuritas pues por el momento ya se van con todas las figuritas ya sabéis para así decirlo del nivel 1 permitiendo permitiendo me parece que sí permitiendo sí creo que esa palabra sí permitiendo para así decirlo estar aún más preparadas para la batalla a diferencia en el pasado y por supuesto ese no solo es el parche de Pokémon Duel sino que hace nada y menos creo que fue el 25 de de Abril directamente en el 25 26 creo que fue sí el miércoles 25 se lanzó la nueva versión la 6.0.3 y es que por supuesto al lanzar esa nueva versión se actualizan muy rápidamente y bueno el parche está destinado directamente a corregir esos errores en los movimientos y sobre todo en las mega evoluciones para iniciar ese pretorneo y tenerlo todo muy preparado como he dicho se han lanzado esas actualizaciones a pocos días de diferencia he esperado dos o tres días para hacer la del 6.0.2 y realmente esta mañana se han lanzado las 6.0.3 entonces digo pero aprovechar yo no lo hago todo entonces ya sabes que se ha recibido ese y luego en esta actualización las 6.0.3 como he dicho tiene la misión de corregir errores así como mejorar distintas funciones del título por supuesto el precio sigue siendo 247 megas y ya sabes que tiene que ser obligatorio en todos los dispositivos móviles ya que directamente pues no vais a poder jugar os dirá tenéis una actualización y no podéis continuar igual que Pokémon GO y todo eso y por supuesto como he dicho el parche está destinado a corregir diferentes funciones sobre todo la mega evolución para que no tengan fallos pues últimamente ya sabes que estaba bloqueada en el ultraespacio aprovechando esta actualización también se han corregido los movimientos de Tajo, Humbrio y Electrocañón con suyos efectos no se activaban debido a un error por otro aprovechando esta para así decirlo reciente actualización el título ha abierto también ya sabéis el pretorneo del mes de abril y los jugadores que ingresemos obtendremos un UX de Rademetal y un UX de Lingotes por participar en caso de ganar pues serán varias recompensas las que obtendremos incluyendo un Carmonit creo que se llama por nuestra clasificación un Rademetal y un Lingote o un Ingot así decirlo para alcanzar las primeras creo que son las primeras cinco victorias así que no me quiero agarrar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Duel que estáis ahí ya participando en ese pretorneo que os habéis inscribido y bueno lo más importante es divertirse ¿no? y bueno pues ya sabéis que al menos se ha lanzado ya dos nuevas versiones bueno se lanzó la versión 6.0 con muchas nuevas novedades pero me parecía más importante traeros ese pretorneo para que si sepáis que hay un torneo en el juego que podáis seguir utilizándolo y seguir disfrutándolo así que no me quiero agarrar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Duel hace tiempo que no subíamos nada por así decirlo Pokémon Duel y he decidido aprovechar ahora y subir un poquito más porque seguro que algunos de vosotros también siguen jugando yo sí que juego de vez en cuando no mucho pero algo entonces digo pues también os voy a aprovechar porque ya sabéis que hay muchísimas cosas muchas aplicaciones y que mejor manera no que poquito a poco ir trayendo pues lo que va apareciendo así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo Pokémon divertiros como ya sabéis así que nada más gratos por el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego y y y y y y y Gracias.